¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear Ya parece que no la puedo olvidar Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Gracias por ver el video.